Me siento en la vida, soñó liento y cansado No tengo tan siquiera ni a dónde llegar Mis pasos son tan cortos, estoy tan agobiado Ya nadie se conduele de mi triste penar Mis pasos son tan cortos, estoy tan agobiado Ya nadie se conduele de mi triste penar Solo a Dios le pido que es el dueño de mi vida Me quita este tormento y me lleve a descansar Ya no espero nada, mi ilusión va perdida Voy solo por el mundo en medio de la crueldad Ya no espero nada, mi ilusión va perdida Voy solo por el mundo en medio de la crueldad De tanto sufrir, al fin me he resignado A vivir mi congoja en la soledad De recibir desprecios estoy acostumbrado De este mundo perverso tan lleno de maldad Solo a Dios le pido que es el dueño de mi vida Me quita este tormento y me lleve a descansar Ya no espero nada, mi ilusión va perdida Voy solo por el mundo en medio de la crueldad Ya no espero nada, mi ilusión va perdida Voy solo por el mundo en medio de la crueldad Voy solo por el mundo en medio de la crueldad Voy solo por el radio en medio de la crueldad